Por continuar con nosotros, hoy damos la bienvenida a Omar Avilés como colaborador de Señal Informativa en esta subemisión vespertina. Omar Avilés es abogado y maestro en Derecho con especialidad en Derecho Penal por la Universidad de Guadalajara y hoy nos ofrece su participación, la primera, insistimos en este espacio. Bienvenido. Mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania se intensifica, en días recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su interés en presentar un acuerdo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas cuya finalidad será detener la guerra en Ucrania y lograr una tregua de cuando menos cinco años para lograr la paz entre todas las naciones y así enfrentar los graves problemas económicos y sociales del mundo a raíz del conflicto. Hizo mención, además y con bastante desdén, de la incapacidad de la ONU para evitar la guerra, afirmando que las Naciones Unidas, así como los políticos de las principales potencias han hecho nada o muy poco por oprimar el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos entre naciones. Asegura el presidente que la ONU permanece inactiva y borrada, presa de un formalismo e ineficacia política tachándola de ser un organismo meramente ornamental. Lo manifestado por el presidente merece toda nuestra atención. Si bien es cierto que la legitimidad de la ONU se encuentra en crisis, como sucedió también hace poco más de dos décadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre y los consecuentes conflictos armados en Afganistán e Irak, no hay que desdeñar por completo los logros que la comunidad internacional ha alcanzado bajo el domo del sistema de Naciones Unidas. Si bien estas siete décadas no han estado exentas de tensiones, es necesario reconocer que han sido profundamente civilizatorias, especialmente en términos del reconocimiento de derechos fundamentales y de contención de la violencia entre las naciones. Pero en política no hay casualidades, así que merece la pena desentrañar el significado que subyace a las declaraciones de López Obrador. A simple vista, advertimos dos posibles hipótesis. La primera, y más escalofriante, es que aprovechando la situación como pretexto, el Ejecutivo Federal está iniciando el trazo de una ruta para que el Estado mexicano desconozca, si no a todo el sistema de Naciones Unidas, por lo menos sí a algunos de sus componentes más importantes. Esto incluiría al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, así como al Sistema Interamericano, al que, por cierto, hay que recordar que también se ha referido en términos negativos y que significarían una roca en el zapato del Ejecutivo para la implementación de reformas como la que pretende transferir la Guardia Nacional a la Sedena o el mantenimiento del Ejército en las labores de seguridad pública, que se discuten ambas en el Senado. Si pensamos en el riesgo que estas decisiones significan para el respeto y progresividad de los derechos humanos en nuestro país, esta primera hipótesis no puede sino preocuparnos y encender auténticas señales de alarma. La segunda hipótesis, mucho menos angustiosa y más democrática, consistiría en que el presidente López Obrador busca abrir ante el Foro Internacional un debate indispensable y por demás pertinente acerca de la necesaria reforma a la ONU y particularmente a su Consejo de Seguridad. En este punto, estaríamos de acuerdo con el presidente en que ya no es aceptable que dicho órgano sea controlado por sus cinco integrantes permanentes, quienes, para decirlo en pocas palabras, controlan todas las fichas del tablero internacional. Es necesaria la democratización de las Naciones Unidas. De eso no cabe duda. No obstante, si este es el propósito del Ejecutivo, que por cierto fue descalificado e incluso señalado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de ser un plan en favor de Rusia, la estrategia que ha elegido López Obrador es equívoca o cuando menos torpe. No hay duda de que este será un año trascendental para las Naciones Unidas y para el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y particularmente para su reconocimiento y aplicación en México. Desde luego habrá que estar atentos, siempre con ojo crítico. Nos vemos en unos días. Muchas gracias.